Simón Bolívar Y se casó con María, Simón Bolívar, Simón, María Teresa y Simón De España un día salieron, un equipaje de sueños Traían María y Simón, María y Simón Llegaron a Venezuela unidos dos corazones, dos distintos continentes Y al poco tiempo la muerte dejó a Simón nuevamente, solitario en esta vida La historia que nunca olvida, no sé lo que pasaría con la esposa de Simón Si hay asuntos importantes de nuestro libertador María Teresa del Toro debió ocupar con honor Un lugar en nuestra historia con respeto y con amor Hago en mi canto un presente para pedirles a todos María Teresa del Toro merece ser recordada No dejarla congelada en el olvido y el tiempo Que los niños al comienzo en la escuela solo aprendan Que la esposa de Bolívar no es una simple leyenda La Rai, la Rai, la Rai, la Rai María Teresa y Simón María Teresa y Simón Jovencitos se casaron Y cuántos sueños borjaron María Teresa y Simón Cuántas historias de amor Se cuentan día tras día Novelas y fantasías Donde a María y Simón María y Simón Esta canción va por ellos Por ese amor que fundía Tal vez la felicidad Pero la fatalidad En su libre potestad Le cambió a Simón la vida La historia que nunca olvida No sé lo que pasaría con la esposa de Simón Si hay asuntos importantes de nuestro libertador María Teresa del Toro Debió ocupar con honor Un lugar en nuestra historia con respeto y con amor Hago en mi canto un presente para pedirles a todos María Teresa del Toro Merece ser recordada No dejarla congelada En el olvido y el tiempo Que los niños al comienzo En la escuela se lo aprendan Que la esposa de Bolívar No es una simple leyenda La Rai, la Rai, la Rai No dejarla conmigo No dejarla conmigo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.